Si sos fan de los alfajores, mira esta receta. Cremá manteca pomada, azúcar ledesma rubio mascavo y ledesma clásica con miel. Suma un huevo, harina tamizada, almendras procesadas y mezcla. Enfría la masa por 12 horas mínimo y sin amasar estirala con un palote entre dos papeles manteca. Cortá tapitas con el cortante que tengas y lleva al congelador. Cocina sin descongelar en horno precalentado a 170 grados por 8 minutos. Deja enfriar, rellena con dulce de leche repostero y listo. Chequea los ingredientes en la descripción. Suscribite a nuestro canal y descubrí un montón de recetas.